Hola Scorpio, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 19 de octubre de 2020 y se presentan situaciones donde será necesario que demuestres lo dócil, tranquilo y paciente que tú eres. Tu esencia se vuelve un punto clave en el desarrollo del día. Evita caer en comparaciones y mídete desde tus capacidades siempre originales. Acuérdate que tienes una palabra clave, que es constancia. A partir de ahí será propicio seguir con tus proyectos a medio y largo plazo. Despeja tu mente y visualiza, visualiza y visualiza siempre lo que quieres. Es probable que estés pensando en varias cosas al mismo tiempo. Es el momento de continuar firme en tus propósitos y prioridades. Reunirte con un amigo de confianza y escuchar sus consejos te mostrará aquello que aún no logras comprender del todo. Acuérdate que no todo lo que brilla es oro. Cuidado a la hora de hacer negocios. Agudiza tu intuición. Las nuevas propuestas poco claras podrían traer pérdidas económicas. Las señales cósmicas indican que hoy será excelente para ti, siempre y cuando aproveches la chispa que se halla en tu interior. La picardía y el romance hacen vibrar tus emociones. Demuestra prudencia y simpatía en los ambientes que así lo necesiten. Más por ellos que por ti, por supuesto. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, por las horas de la mañana, tendrás una excelente vitalidad. Aprovechala sin excederte con el gasto de las energías en asuntos que sean triviales. Además, estás en la posibilidad de padecer algunos percances digestivos si no controlas las tentaciones a las que estarás sometiendo tu cuerpo en el terreno personal, sobre todo el profesional. Es posible que aumentes un poquitín de peso por comer en exceso, así que cuidado con la glotonería. Acuérdate que puedes comer muchas cosas y en gran cantidad, siempre y cuando estas obviamente sean saludables. Utiliza tu sentido común. Sería conveniente también que puedas disfrutar de un par de horas diarias al aire libre y en lo posible evitar los excesos, en especial el café y el cigarrillo. Hoy es probable que inicies con total disponibilidad para emprender una dieta favorable por tu organismo, que empieces a mirar por ti. Planifica un día completo para llevar a cabo cuidados estéticos, aunque en la mayoría de las veces te fastidia un poquitín colocarte un poco de crema a soluciones faciales, ten presente que tu cutis necesita también que le hidrates. Y además, jamás una hidratación está de más. Sal a caminar si puedes y en tu país o en tu zona está permitido. Renovar el aire y mantenerte activo o activa te sentará muy bien. Para el tema laboral, hoy es posible que se compliquen un poco tus actividades por circunstancias externas y a pesar de que puedas sentir que te retrasas, todo tiene una razón para ser, por lo tanto confía. El logro del objetivo del día que te genera una sensación de satisfacción siempre debe ser la oportunidad de la experiencia, de ser mejor precisamente en lo que haces. Nada suele ser más eficaz que adoptar una actitud paciente y una visión comprensiva. De esta forma podrás contrarrestar los efectos adversos de cualquier situación sobre principalmente tu salud emocional. Acuérdate que el tiempo se encargará que esos escollos sean superados. En lo posible no descuides tus asuntos laborales. Sé diligente. Preserva el cumplimiento de tu rutina. Es importante que antes de tomar una decisión, pidas una opinión imparcial. Trata de buscar refugio en la calidez que ofrece el núcleo familiar una vez culmine la jornada laboral. Si estás buscando un empleo, entonces lo mejor será que vuelques tus esfuerzos sobre el tema. Actualiza tus conocimientos, práctica, refrescate como profesional y sobre todo confía en tus habilidades. La clave de tu éxito es mantenerte firme en tus propósitos que hará que finalmente obtengas lo que quieres y, por cierto, te mereces. Cambia toda tu actitud que no te sea visiblemente producente. Procura comunicarte mejor para que puedas entender lo que deseas expresar. Muéstrate tal y como eres y que sea asunto de otros el reaccionar. Para el tema económico financiero, coloca bajo observación esos gastos que están fuera de presupuesto y haz los arreglos que sean necesarios. Todo lo relacionado con el comercio y tu desarrollo intelectual se verá beneficiado. Aunque existan mil problemas, por fortuna se resolverán acertadamente. Tienes un excelente don para manejar dinero, siendo esto un excelente alivio para tu bolsillo, el cual siempre estará contento. Endeudarte no es conveniente, ya que lo que percibes es una entrada del ingreso menor. Aprende a administrar todo en cuanto a dinero se refiere y no serás imparable, todo lo contrario. Te gusta invertir en cosas en especial necesidad. Tu despensa siempre se muestra equipada o si no lo es, pronto lo será. Y esto es una forma de plasmar la atracción de prosperidad. Arreglos generales con algunas cosas importantes de tu hogar. Tu poder de intuición ha evitado hacer préstamos a personas que posiblemente se aprovechen y nunca se puedan pagar. Mantente fiel a ese instinto de tiburón en los negocios. Para el tema emocional, estás en un punto en el que ha llegado el momento merecido para dedicarle atención especial a tu pareja. Haz todo lo que esté a tu alcance para complacerle. Cultiva el amor como si fuese una flor. Aliméntalo todos los días con buenas palabras, una llamada o un mensaje durante el día. Y cuando llegues a la noche, si es posible, un detallito para esa persona que te llena tus rincones con su amor. Explota y da rienda suelta a tus fantasías. Tu intimidad se enriquecerá. Si estás soltero-soltera, se dan las condiciones para poner en práctica el juego que más te interese, el de la seducción. Los vínculos que construirás llevarán la marca indeleble de un romanticismo a tu mejor estilo, con obsequios significativos y gestos cargados de calidez. Es posible que recibas muchas invitaciones sociales que puedas recibir. Elijas la que elijas en cualquier circunstancia, te sentirás muy a gusto. Un nuevo idilio está a la vuelta de la esquina. Para el tema energético y tu energía está mediana, repotenciarte con un buen descanso servirá de mucho para este día tan activo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la sociabilidad, la unión familiar, goza del romance especial que se manifiesta con pasión en este momento. Se te multiplicarán los contactos y con esto muchas oportunidades también. Tendrás excelente comunicación, así como solvencia económica a la que puedas sacar provecho para sembrar más éxitos a futuro. También ten cuidado porque quizás presentes algún desánimo en el terreno profesional si estás en la búsqueda de un nuevo empleo. Controla tu nerviosismo y despéjate de todo lo que pueda nublar tu posición positiva. Es posible que hagan falta energías, así que descansa. Posibles dificultades digestivas relacionadas con el tema emocional, así que también contrólalas. Evita esforzarte por ser cuestiones que a lo mejor vayan a caer en vano. Aprende a administrar mejor tus energías de esfuerzo para que, por lo menos si te has esforzado, sea por la consecución de conseguir algo. Me refiero, puede ser algo metafórico, el bien común, el bien de tu entorno, el bien de un amigo, el bien de una pareja, lo que sea. Pero gastar energías por algo o alguien que no lo merece es un desgaste absoluto. Y en cuanto al tema de los estudiantes, disfruta de la excelente etapa en lo estudiantil. Los compañeros de estudios son para ayudarte mutuamente. Evita que se sientan utilizados por ti. Aplica lo que sabes y aventúrate también a lo nuevo que pueda producirse siempre y cuando sea para tu crecimiento. Respeta los horarios y sé diligente a la hora de cumplir, y te harás con el ritmo adecuado para el éxito. Eres inteligente y eso jamás lo debes poner en duda. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día encantador, fuerte, feliz y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día ideal para la certeza, el conocimiento compartido y las ganas de seguir mejorando. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día fascinante, feliz, dichoso y estable. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Scorpio!